Bueno, ¿qué tal? Estamos en este pequeño apéndice teórico que nos va a enseñar un poquitito de lo que es el ASLR, que muchos no saben y que realmente trae problemas cuando no trabaja con ejecutables, cuando hace un packing o cuando está haciendo exploits, obviamente también, aunque eso no lo vamos a ver acá, es una medida de seguridad implementada normalmente para mitigar los exploits, ¿no? Pero afecta el trabajo de los que están haciendo un packing. Solid en la parte de un packing todavía no llegó a esto, pero yo lo voy a ir poniendo antes porque tengo algunas partes en las cuales el ASLR me afecta para explicar y necesito ir poniéndolo. Después cuando él llegue a la parte de un packing con ASLR, ya lo va a agregar también. Pero por ahora vamos a ver qué es el ASLR y cómo deshabilitarlo si es que necesitamos trabajar y que no nos afecte. Bueno, ASLR es un, como es address, randomization, la cuestión es que como es layout, space, bueno, esa palabra en inglés, pero lo que quiere decir es que el ejecutable cada vez que se cargue, la dirección, ahora vamos a compartir la pantalla, esperen que comparto la pantallita, la dirección donde se cargue, el ejecutable, acá estoy usando el ejecutable anti-debug que usó Solid en el tutorial de él, se va a cargar en distintas direcciones, su base va a cambiar. Eso, que es una mitigación para el tema de explotación, nos va a afectar en muchas cosas, ¿no es cierto?, cuando nosotros estemos trabajando. Nosotros si tenemos acá el X64 y queremos saber si este ejecutable tiene, está habilitado, o sea, porque es una, a pesar de que en WinXP no existía ASLR y aparte Windows 7, Windows 10 sí, aparte tiene que estar el ejecutable compilado con ASLR habilitado, ¿cómo sabemos si eso ocurre? Bueno, en X64 tenemos un comandito acá, que se llama imagen info, que si lo ejecutamos, vemos que acá parece que no hay nada, pero en el log nos muestra, ¿ven?, de characteristics 102, bueno, la cuestión es esto, DLL characteristics 8140, o sea, eso significa que Dynamic Base, la DLL se puede mover, y NX Compact significa que NX está habilitado, bueno, es otra también mitigación de, que no se puede, o sea, el DEP, que no se puede ejecutar código en el stack, así por default, ¿no es cierto?, que viene deshabilitado la ejecución de código en las secciones de datos. Bueno, la cuestión entonces que acá me muestra que el DLL se puede mover, ¿no es cierto?, entonces yo lo que tendría que hacer es, si yo quiero trabajar en un pack y no quiero trabajar en algo para que no me moleste eso, porque si yo, el problema que tengo es que si yo lo quiero desempacar y el ejecutable tiene este SLR habilitado, como en este caso, si fuera un caso de un pack y no algún tipo de trabajo que necesite hacer, muchas veces eso me va a hacer que falle, porque al desempacarlo no va a tener, lo que ahora vamos a mostrar, la tablita de relocación, que es lo que usa el sistema para poder moverlo, y al no tenerlo se va a romper. Bueno, antes que nada podemos mirar algo acá, tenemos el plugin PWeaver, que ya lo habíamos instalado en los primeros videos, y vemos que, si yo le hago reload, en la parte de optional headers, vemos DLL, la parte, digamos, el valor DLL característica, y acá me muestra el 8140 que me acaba de mostrar acá, ¿no?, que tiene DLL característica, es el valor realmente que nos dice si, digamos, si tiene las protecciones que tiene, ¿no es cierto?, acá vemos que si lo movemos hacia abajo, también vemos que nos muestra dynamic base, en X-Compass, los que están puestos, igual no me deja cambiarlo, porque acá ven que esto no está, está deshabilitado, Redownly, no tiene este plugin la opción de cambiar, no sé por qué viene así, digamos, solo Redownly, pero bueno, acá vemos también lo que está habilitado o no, o sea que no lo podemos cambiar. Hay otros plugins, como por ejemplo, tengo acá un plugin ASLR Removal, que si yo lo ejecuto y directamente lo pone a cero, lo cual es automático, o sea que uno con este plugin aprieto y lo remueve, lo único que sí que lo renombre y lo guarda con otro nombre, o sea que yo lo tengo que buscar con el nuevo nombre, si yo por ejemplo pongo acá, removo ASLR y vuelvo a cargar el mismo, no va a pasar nada, pero si yo hago así, dice, ven, que acá me dice que fue guardado con el nombre AntidebaggerExcel no ASLR, ni .exe le ponen, bueno, así que si yo lo vuelvo a cargar ahora, cargo S, bueno, tengo que ir a donde dijo que estaba, en este caso es, espérenme un cachito que lo busco, bueno, ahí vemos que ahí lo guardó, pero ni siquiera le pone la extensión a exe, así que yo tendría que agarrar para ejecutarlo, ahora cuando voy a Open tengo que ponerle la extensión .exe para poder abrirlo, y entonces ahora lo abro a ese que cambió, y lo corro, y vemos que, bueno, la dirección ya es 40, 15, vemos que quedó en una dirección, que esa es la dirección de la imagen base que figura en el header, pero cuando está SLR habitado no la respeta, o sea la dirección imagen base que dice el header, ¿no es cierto?, lo carga, digamos, en direcciones random. Entonces ahora el ASLR está deshabilitado, si corro el comando imagen info, vamos a ver que ahora muestra NX Compact, 8100, o sea, NX Compact, y esto no importa, pero no me muestra la hora que se puede mover, o sea, si fuera 8140, acá aparecería, y lo mismo, en PE Weaver, vamos a ver que si lo hacemos reload, vamos a Images Directory, Optional Header, L Characteristics, vemos 8100, y si vemos acá Flag, vemos que Dynamic Base ya está deshabilitado. Bueno, con eso, ya tendríamos la posibilidad de, si fuera un empacado, desempacarlo, sin que haya problemas, digamos, de, de, como es, de, que, o sea, ahora les voy a mostrar exactamente qué tipo de problemas van a ocurrir, ¿no es cierto?, si yo vemos, vemos acá en el PE Weaver, vamos a cargar de vuelta el, el original, ¿no?, el que estaba, el antidevago original, el que tiene ASLR, vamos a correrlo hasta ahí, bueno, ahí estamos en el entry point, y vamos a ver el PE Weaver que tiene, vamos a hacer reload, esta tablita que dice relox, en los cuales están los offsets que él se va a fijar y los va a arreglar para que cuando se mueva, o sea, no voy a explicar cuál es el mecanismo, pero estos son los offsets que él arregla, ¿no?, 30.04, 30.46, 30.4B, o sea, que si, una de las cosas que yo tengo que saber es que estos offsets no los puedo cambiar ni parchar si tiene SLR un programa, porque si yo lo parcheo, él cuando arranque el programa va a tratar de arreglarlo y me lo va a pisar con los valores que supuestamente tiene que tener y ahí me va a hacer lío, ¿no? Por ejemplo, vamos acá, 30.46, yo voy al offset 30.46, 0x30.46, perdón, 30.46, Vemos ahí que hay una, como es un call, ¿lo miren bien?, 30.46, sí, vemos que hay un call que seguramente lo arreglará y así todos estos, las partes del PE Weaver, 34B, vamos a ver, vamos a ver, 0x34B, vemos que en este caso, bueno, son todos los offsets que realmente, no sé si los cargue bien, a ver, vamos a hacer reloj, reloj, ah, bueno, había cargado mal, era, sí, 30.04, 30.46, 30.46, bueno, sí, 35D, bueno, eso es todo lo que él arregla, o sea, que él no puede, no puedes tocar eso, ¿no?, 0x35D. Vemos ahí también que estos bytes que están acá, que pertenecen al CXMAS350, él los arregla, o sea, que todos esos bytes, independientemente, que no me importe cómo lo hace, porque realmente es complejo, todos esos offsets, él los va a relocalizar cuando carga el ejecutable, y si yo metí un parche ahí, chao, o sea, que tengo que tratar de fijarme de no pisar ninguno de estos offsets que hay acá, ¿no?, no me interesa mucho cómo lo hace, porque es una cuestión de sistema, se va a fijar el offset, va a agarrar, va a ver la dirección, va a ver los bytes que tienen que ser, y los va a relojar, y los va a arreglar para que corra igual. El problema es que si yo dumpeo un programa así, que los bytes cambian, cuando yo los dumpee, los bytes van a arrancar, o sea, el dumpeado no va a tener la tabla reloj esa, y entonces va a arrancar, va a tratar de arrancar en distintas direcciones, y va a tener un problema, porque no se va a arreglar el código, entonces lo que hay que hacer, antes de desempacar, es poner DLL característica cero, como vimos, ¿no es cierto?, esa es una de las formas, con S tulcita o a mano, ¿no?, porque yo puedo ir a agarrar, como es al header, que en este caso, si voy a ver el mapa de memoria, lo puedo hacer también a mano, memory map, vemos que el header está en 1A0000, voy ahí, fue el win-dump, y busco ahí los bytes, que eran 8140, ¿no?, como find, search, find pattern, 8140, 40, y, ah, 4081, perdón, find pattern, 40, porque tiene que estar al revés, 81, y entonces ahí me va a salir el lugar donde está, ¿ven?, justamente, el valor que tengo que cambiar, si me fijo acá, en la opción al header, vemos que es 8140, el anterior es 003, ¿no?, y acá vemos que es 4081 y el anterior 003, o sea que yo esto lo puedo poner a cero acá, directamente, lo puedo editar el valor, con, modify value, podemos poner fill, ahí, y ponemos 0000, así, y entonces ahora, lo pongo, como es, fill, patch file, lo guardo con, bueno, pongo patch file, y ahora me va a poner, porque lo guarde con otro nombre, pongo ppx, para que se vea bien, y entonces ahora ya lo guardo, y ahora si levanto ppx, voy a abrirlo, ppx, entonces ahora vemos que ya la dirección, 40, es una dirección que se ve que no tiene randomización, y si voy a imagen info, vamos a ver en el log, que ya no me aparece, encima ninguna, le quité todas, cuando ponerlo a cero le quito, nx compatible, le quito todo, ¿no es cierto?, o sea que no tenga randomización, que no tenga nada, ninguna de las protecciones, y se carga en las direcciones fijas constantes, no usa la tabla reloj, y no tiene problema con nada, o sea que antes de un ejecutable desempacarlo, conviene siempre hacer esto, ¿no es cierto?, o si no, si no te deja el ejecutable cambiarlo, bueno, una vez que uno hizo el, o sea, lo ideal es hacerlo antes de desempacar, ¿no es cierto?, pero si el ejecutable tiene algún tipo de chequeo de que cambiaste algo y no te deja correrlo, bueno, llegas, haces todo lo mismo que haces siempre, y después salta un piado, vas y le cambias el DL de característica a cero, y ahí normalmente va a arrancar. En Ida, que también está, ¿no es cierto?, tenemos por ejemplo, si yo abro ese ejecutable, el anti-debug, esperen que lo busco porque ya ni sé dónde está, trabajo, anti-debug, ahí está, vamos a abrir este, no es necesario tener ningún plugin, ¿no es cierto?, yo tengo algunos plugins que los tengo para trabajar, pero para que vean mejor, ¿no es cierto?, pero, por ejemplo, yo tengo acá este plugin para que se cargue, bueno, una vez que se termine de cargar, ahí está, el plugin este P3, que tampoco me deja cambiarlo, es también para mirar, y vemos acá en optional directory, optional header, acá está, vemos también DL característica 8140, este tampoco me lo deja cambiar, vemos que es una cuestión solamente para mirar, si lo quiero ver directamente con el IDE y sin ningún plugin, lo que tengo que hacer es cargarlo de vuelta, ¿no es cierto?, cargar al anti-debug, y cuando me di, bueno, ponerlo que lo override para que lo cargue de vuelta, y ponerle que cargue load, resource, manual load, todo, le ponemos todas las TIL, entonces cuando va a cargar, va a cargar el header también, ¿no es cierto?, ponemos que sí, ponemos que sí, ponemos que sí, no, el símbolo no lo tiene, y que una vez que cargue, ahora va a cargar con el header, ¿no es cierto?, antes no había cargado el header, entonces, una vez que cargó, lo dejo que cargue, un poquito, bueno, una vez que cargó, aprieto la barra para volver, y voy bien hasta arriba, que es donde está el header, vemos que en 40.00 está el header, y acá me muestra el header, los valores de cada cosa, que acá dice, ¿no es cierto?, qué son, y acá vamos a ver que en una parte va a estar DLL Characteristics, acá está Characteristics, y por ahí tiene que estar DLL Characteristics, si no lo veo, acá está DLL Characteristics 8140, y lo quiero parchar, puedo agarrar y poner edit, más fácil, puedo hacerlo de mil formas, pero la mejor forma es Patch Program Change Byte, y acá el 4180, lo pongo, estos cuatro bytes lo pongo a cero, los primeros cuatro, cero, 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 pongo OK, y ahí se cambió, y después pongo Patch Program, Patch Patch, Patch Patches to Input File, y le digo, creo que iba acá, por si acaso, y entonces ahora, lo vuelvo a arrancar, el antidevaguez, y se ha parchado, lo vuelvo a cargar, le digo que lo vuelva a analizar, está ahora sin el header ni nada, solamente tengo el plugin de P3, que es muy molesto para instalarlo, no es necesario que lo instale, simplemente para que vean que el efecto, que se produjo el efecto de que se deshabilitó el SLR, no es necesario que lo tenga, entonces ahora, con el plugin, miro, edit, plugins, P3, y me voy a fijar, y vemos que la característica está cero, no es cierto, o sea que ahora ya no tiene más randomización, eso es como sacarlo en el IDA a mano, hay plugin también que lo sacan, no es una cosa, el IDA no se utiliza mucho para desempacar, pero bueno, si uno lo necesita, lo puede quitar con eso, no es cierto, entonces no tendremos problema al trabajar, al desempacar algún archivo, ni nada. Esto también, uno de los problemas, uno de los temas fue que lo tuve que poner, porque muchos, yo hay un ejercicio que es el choteado 2, porque ya hay un choteado 1, que ya salió el video, y en el choteado 2 está empacado con SLR habilitado, entonces muchos me decían, a pesar de que es un ejercicio que no está hecho para desempacar, sino para trabajar sin desempacar, o sea que yo lo quise desempacar y no lo puedo desempacar, ¿por qué no me funciona lo que me enseñaron? Bueno, o sea, porque todavía no se llegó a la parte en un packing de un packing con SLR, no es cierto, donde se tiene que mostrar esto, pero como bueno, está ese ejercicio, entonces yo, para que vean cómo se hace, o sea, cómo deshabilitar el DLL característica y el SLR y poner a cero el DLL característica, una vez que hacen eso, pueden desempacarlo como normalmente lo habían hecho, en los videos, y no habrá ningún problema, o sea, con SILA, con lo que sea. Bueno, eso era solamente un pequeño apéndice teórico para que no tengan problemas con ejercicios que tengan a SLR. Listo, nos vemos entonces en el próximo video. Chao.